Sacios, ¿sabéis de qué son todos estos platos y vasos de plástico? Pues de mi fiesta de cumpleaños, que además fue muy divertida. Usar cubertería de plástico está muy bien, sobre todo porque así no se rompe y no tienes que fregar. Pero luego hay que reciclar toda esta basura. Recuerda que los platos y vasos de plástico van al contenedor amarillo. Cuidemos el medio ambiente de forma inteligente.